Bienvenidos a EPN Noticias, edición 78. En esta ocasión les saludamos cerca de uno de los accesos al Museo de Historia Natural. El rector de la Escuela Politécnica Nacional, Ingeniero Jaime Calderón Segovia, participó en la Conferencia Internacional de Rectores denominada Dando Forma a Nuestro Futuro Común, las universidades en una sociedad global, que se llevó a cabo en la Universidad de Gante en Bélgica los días 23 y 24 de marzo. En diálogo con otros rectores de cinco continentes, el ingeniero Calderón habló sobre la necesidad de buscar formas de aprovechar de los buenos antecedentes ya existentes con instituciones socias, expandiendo la colaboración hacia nuevas disciplinas y horizontes. La Escuela Politécnica Nacional expresó su reconocimiento a los docentes por su entrega, dedicación y compromiso a quienes día a día labran el presente y el porvenir de los jóvenes universitarios. En este sentido, se realizó el evento de conmemoración por el Día del Maestro Ecuatoriano, donde hubo destacadas participaciones artísticas. Este día es un día muy especial, recordamos una labor que es muy, muy importante, porque a través de las actividades de los profesores, en cierto, se forman vidas a nivel profesional y generamos toda una, se contribuye a la generación de una sociedad que va a permitir los cambios que son importantes en una sociedad. La iniciación científica en las aulas, creemos nosotros que la tarea fundamental de nuestros profesores politécnicos está justamente en motivar para que nuestros estudiantes, desde los primeros niveles, comiencen a incentivarse en la investigación científica y también, como segundo aspecto, la investigación formativa. Es importante también, porque en ese día a día, hace falta también un pequeño descanso, una pequeña pausa para mirarnos entre nosotros y decir exactamente lo que estamos haciendo bien. Esperamos que nos hagan críticas sanas para saber qué estamos haciendo mal, para enlumbarnos, pero por sobre todas las cosas. Tenemos que entender, tenemos que saber y tenemos que procurar dar lo mejor de nosotros todos los días. El ingeniero Jaime Calderón, rector de la EPN, junto con directores departamentales, autoridades y jefes de laboratorio de la Facultad de Química y Agroindustria, además de representantes del Centro de Educación Continua, visitaron el predio ubicado en Tumbaco, que cuenta con más de media hectárea de terreno. El mismo que será utilizado para la ampliación del campus de la EPN. La visita tuvo como objetivo empezar a realizar actividades de planificación en torno a la construcción de una planta piloto, un invernadero de última tecnología, laboratorios y aulas para el área de agroindustria de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria. Por otra parte, para el Centro de Educación Continua, se prevé construir aulas, oficinas para docentes, oficinas para personal administrativo y un espacio de atención al cliente. Un bus completamente nuevo llegó a la EPN. El automotor tiene capacidad para 30 personas, cinturones de seguridad en todos los asientos, televisión y aire acondicionado. El proceso para la adquisición de los buses lo realizó la dirección administrativa. La inversión, que asciende a más de 130 mil dólares, forma parte del presupuesto programado de la EPN para consolidar la formación investigativa de los estudiantes y docentes. El pasado viernes 21 de abril, en las instalaciones del Observatorio Astronómico de Quito, la Asamblea Nacional del Ecuador otorgó la condecoración Vicente Rocafuerte por mérito educativo e investigativo al doctor Erickson López, director del Observatorio Astronómico de Quito. Es el reconocimiento al nivel de nuestra institución, la Escuela Politécnica Nacional, al grado de compromiso que se tiene, al grado de seriedad que se tiene en el desarrollo de las ciencias y de la tecnología. Y en particular, el reconocimiento a esta dependencia noble de la Escuela Politécnica Nacional, que es el Observatorio Astronómico, que ocupa un sitial muy importante en la historia del país, porque se trata del primer y único observatorio astronómico ecuatoriano. La condecoración Vicente Rocafuerte es una condecoración que se entrega a los representantes, investigadores, científicos que hacen aportes a la ciencia, la tecnología y especialmente la educación. Es la más alta distinción que da la Asamblea Nacional y en este momento se ha entregado esto al doctor López en honor al trabajo que ha realizado como director del Instituto, parte de la Politécnica Nacional y que sin duda alguna es un aporte para la ciencia, el conocimiento y el desarrollo de investigación. El jueves 27 de abril tendremos la conferencia Difusión de los Reglamentos de Ingeniería Mecánica sobre titulación, fin de carrera, prácticas pre-profesionales y proyecto conjunto. Este evento se realizará en el Hemiciclo Politécnico desde las 11 horas. También tendremos el Café Científico a un año del terremoto del 16 de abril en la cafetería de la EPN, Facultad de Ingeniería de Sistemas, desde las 16 horas 30 hasta las 18 horas 30. El mismo jueves no se pueden perder la Feria del Búho Lector en el Hall del Hemiciclo Politécnico desde las 9 horas hasta las 2 de la tarde. Este evento es organizado por la Coordinación de Bibliotecas. Desde las 5 de la tarde, el jueves 27 de abril, tendremos el concierto de aniversario Ensamble de Flautas del Conservatorio Nacional de Música, evento a realizarse en el Teatro Politécnico. El viernes 28 no se pueden perder Conferencia Innovar Sabe Bien, desde las 11 horas en el Hemiciclo Politécnico. Es organizado por el Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología. Gracias por acompañarnos y no olviden visitar nuestra página web www.epn.edu.es y utilicen el hashtag Soy EPN en todas sus publicaciones en Twitter. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como EPN Quito, en Twitter, en Twitter, en Ecuador y también visitan nuestro canal YouTube como Escuela Politécnica Nacional.